Este es el evento Lutería en Buenos Aires, es la muestra de la Asociación Argentina de Luthiers. Bueno, como pueden ver hay instrumentos de todos nuestros asociados, de Luthiers, que son instrumentos artesanales. El instrumento de Luthier tiene una diferencia muy grande con el instrumento de serie, de fábrica. En el cuidado en sí de los instrumentos. Un Luthier en realidad fabrica una herramienta de trabajo para los músicos. Los músicos tienen algo adentro que expresar, una cosa casi espiritual diría yo, como todo artista. Y uno tiene que crear una herramienta que funcione, que los inspire, que tenga un buen sonido y que sea bien tocable, bien funcional, para que eso que tiene adentro pueda salir de una manera fácil e inspiradora. Así que la función nuestra en realidad es darle a los músicos una herramienta de trabajo para poder expresarse. Hay Luthiers para cada tipo de instrumentos, la verdad. Hay instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, de cuerdas frotadas como los violines, de cuerdas percutidas como los pianos clavicordios que se ven ahí. Hay Luthiers de instrumentos eléctricos como las guitarras eléctricas, los bajos, instrumentos de percusión. Y espero no olvidarme de ninguno. En esta asociación somos más de 130 Luthiers de todo el país. En la Argentina, bueno, hay muchos más, ¿no? En este momento la asociación tiene escuelas que está formando nuevos Luthiers en distintos lugares del país. Esto lo que hace es mostrarle al público y a los músicos interesados que hay, atrás de estos instrumentos de calidad, porque son instrumentos realmente hechos con pasión y calidad, hay una persona, hay alguien que pone todo su empeño y su pasión en que salga un instrumento, que sea una herramienta realmente buena para el músico. Para mostrar que, digamos, no todo instrumento está hecho por una máquina y sale como si fuera, digamos, por una cinta transportadora, sino que realmente hay un espíritu atrás. Invito a la gente que está viendo Telam a que vengan a visitar los instrumentos de Luthiers. Como dije, instrumentos de Luthiers, músicos, todos tocando con instrumentos de Luthiers. La entrada es libre y gratuita en el Centro Nacional de la Música, en México, 564.